Hola buenas señoras y señores, aquí con otra muy buena noticia en cuanto a los deportistas peruanos en los Panamericanos Santiago 2023. Y es que María Luisa Doy, quien también estuvo en las Olimpiadas en Tokio, acaba de conseguir una medalla de plata. Y de hecho, esta medalla de plata tiene un significado especial. ¿Por qué? ¡Ah! Quiero saber, quiero saber. Porque esta es la, un toquecito, vamos a ponerlo en grande, es la primera medalla en la historia que se obtiene en esgrima para Perú. ¿Ven? Ahí podemos ver un poquito. Pero estas imágenes corresponden al momento cuando ella clasifica la final. Que de hecho ya le aseguraba una medalla. En semifinales no, bueno, en semifinales podía quedarse obviamente con la medalla al tercer puesto. Pero ya llegando a la final automáticamente te quedas con el primero o segundo lugar. No hay más. Y ahí María Luisa Doy ya estaba clasificada en la final, buscando el oro. No lo consiguió. No consiguió el oro. Yo lo entiendo. Algunas personas aducen de que estuvo un tanto nerviosa, acá desde la página de Team Perú, que estuvo un tanto nerviosa en la final. Acá, por ejemplo, le damos algunos comentarios. Desempeño. Nerviosismo en la final, creo. Ella atacaba y la Argentina no. Tal vez porque iba abajo en el puntaje, ¿no? Bravo por la plata. Que tampoco es más resultado, ¿ah? Tampoco es más resultado una medalla de plata en los latinoamericanos, porque Perú continúa sumando. Y como les digo, no habíamos obtenido en la historia una medalla en el grima hasta ahora. Siguiente comentario. Logró en un momento empatar faltando un minuto. Hemos estado ahí también de la del oro, ¿no? Luego la Argentina contraatacó y la peruana se llenó de nervios. A falta de segundos es donde la Argentina se queda con la medalla de oro para ellas, ¿no? Igualito, como les había indicado. Yo estuve siguiendo un poco también la participación de María Luisa Adoy cuando estuvo también allá en Tokio. Y la chica es deportista 100%, o sea, es lo máximo, ¿no? Y no me quedaba la menor duda de que iba a tener un adecuado desempeño aquí. Hubiese sido bonito también ya de una vez la medalla de oro. Pero, mmm, mmm, que ese sin sabor, como pone aquí, primera medalla en el grima en la historia, para Perú, ¿no? Ajá, acá continúan comentando. Sirvió demasiado los anteriores, sirvieron demasiado los anteriores panamericanos. Es notorio el gran avance de los competidores. Si tuvieran apoyo del Estado, tendríamos más medallas. En algunas disciplinas hay apoyo. La cuestión es, ¿resulta suficiente para obtener todavía mejores resultados? Sería la idea, ¿no? No te voy a comentar con eso que de frente ya, pum, vamos a estar primero en los panamericanos y no vamos a tumbar a Estados Unidos. No, pues no, no, no vamos a mentir tampoco. Pero por ahí se puede tentar e ir mejorando con respecto a Cuba, quizás Colombia. De a poquitos, bien de a poquitos, el talento está ahí. Esa es la cuestión. Comentan, la Argentina es alta y con brazos más largos. Será complicado ese escenario. Malú tuvo que atacar mucho para poder tocarla. Claro, en el grima también pasa mucho por el alcance del brazo. Tienes un brazo más largo, va a tener mayor alcance también tu espada. Ahí entra la maña. Pero cuando estamos hablando ya de dos personas quienes tienen, como te digo, un nivel alto a nivel profesional en panamericanos, sí se siente esa diferencia en cuanto al alcance del brazo, ¿no? Ahí está el detalle. Ahí está el punto. Ahora, ¿se le puede reclamar algo a María Luisa? No, claro que no. Estamos muy contentos con ella, ¿no? Una crack. Sí, claro que sí. Crack ella también en su deporte. Por supuesto que sí. Sigan en sus redes. También María Luisa doy. Obviamente, ¿no? Ahí está cuando ella llegó a la final. Y básicamente siguió asegurando una medallita más para Perú. ¿Qué es lo que se viene? Yo les vaticino que en un rato es... Bueno, ya tenemos una medalla más, que es la de El Squash. Ahora, pero habrá que ver si es la del primer o segundo. La medalla de oro o la medalla de plata. Hay muchas chances de conseguir el oro ahí. Creo que se llama Diego Elías, el muchacho, que va a estar compitiendo por la medalla de oro en aproximadamente media hora. En 20, 27 minutos empieza su partida de la final, ¿no? Y ahí vamos a estar sacando el video apenas culmine también la participación de Diego Elías en el Squash. Así que agárrese porque es muy probable que aparte de esa medalla de plata, hoy día ojalá se venga esa medalla de oro. Y eso es lo que se tiene que comentar. Felicidades a María Luisa doy. Que sigan los éxitos. Por supuesto que sí. Aquí está, ¿ves? Pero ha asegurado dos medallas. Claro que sí. O sea, sumamos 24 medallas. Por supuesto. Eso es, señores y señores. Felicidades a todos los deportistas quienes continúan ahí. Felicidades una vez más a María Luisa doy. Y hablamos luego en un ratito más. Cuídense. Chau, chau.